Capítulo 5 Caraver Desenlace final Bienvenida, Alex. ¿La apetece hablar de tu estancia en Colorado? Empecemos con algo positivo. ¿Qué has aprendido al visitar Haven Springs? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Un hogar? No, porque he aprendido... O sea, he estado... O sea... No he aprendido nada. He estado tres días ahí. Y no temer mis emociones. Joder, cada dos por tres tenía miedo de tocar a alguien. O sea, no he aprendido nada. Todo lo que creía haber aprendido ha resultado ser un error. Muy bien, Alex. Hitman, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Voz distorsionada. Supongo que estoy orgullosa de que lo hayas intentado. Has ayudado a alguna gente. Has investigado un misterio. Has besado a una chica. Pero Alex... Pero Alex... Vuelves a estar como al principio. Si eso fuera así, Alex... Sabría que estás hablando con una silla vacía. ¡Hostias! La psicóloga no existe. Mateo, muchas gracias. Mateo, muchas gracias por ese follow. Bienvenido al gallinero. Y espero que disfrutes. ¿Qué coño es esto? Os recuerdo que el juego... Lo empezamos en la misma situación. ¿Vale? Y para aquellos interesados lo tenéis... En el canal de YouTube. Ah, bueno, todavía no. Lo bajaré entero al canal de YouTube. A ver, mirad, carpeta. Alex Chen. Supongo que esa soy yo. Caso 53. 322. Vamos a abrir. Nombre, Alexandra Alex Chen. Edad 21. Sexo femenino. Síntomas. Inestabilidad emocional. Arrebatos violentos ocasionales. Alucinaciones visuales. Alucinaciones acústicas. Ideas delirantes. Depresión. Ansiedad. Diagnóstico desconocido. Arrebatos. Arrebatos a... ¿Qué? Notas. Alex parece un delirio muy detallado y firmemente sostenido de que es capaz de leer el estado emocional de otras personas. Está convencida de que gracias a esta excepcional habilidad puede ayudar a los demás a superar sus traumas. Es difícil obviar lo irónico de la situación. Ángel, ángel en tan disfuncional como Alex adoptando el rol de apoyo emocional. De no haber vuelto a estar bajo mi custodia creo que no exagero al afirmar que sus imprudentes intentos... De arreglar a sus amigos y a su familia habrían acabado en tragedia. Estoy convencida de que los delirios de Alex constituyen un abrazo para su bienestar y el de los demás. Por lo tanto, recomiendo tirar a Alex en un pozo sin fondo para que su cuerpo se haga pedazos al chocar con cada viga y cada ladrillo saliente hasta caer en el olvido en lo más profundo y oscuro del subsuelo. ¿Qué cojones? Como profesional opino que esto es lo más humano que podemos hacer por ella. ¡Ole los huevos! ¿Qué es esto? Hace 12 años cometí un error de esos que no se pueden enmendar. Alex, sabes que me preocupo por ti. Con todo lo que ha pasado, solo quiero lo mejor para ti. Estas fotos no son de la doctora Lynn. Una clavija. Una clavija. Bienvenido. En estos momentos la verdad es que estoy un poco fuera de juego. Mi guitarra. Toc, toc. Enfadada, asustada, triste, prioritaria, culpable, cabreada, feliz. ¿De verdad tengo ese aspecto? Vale, y con los poderes puedo averiguar algo. Los poderes no me dan para localizar nada, así que supongo que tendré que ir por la puerta. Es lo único que no he hecho. Claro. ¿Será que tengo que usar la cerradura en algo? Estas fotos, vale, esto ya lo he hecho antes. El doctor Lynn. La grabadora, el póster... El póster... Llamar, vale. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No me suena de nada, vuelvo a intentarlo. La funda de mi guitarra no me reconoce, normal. Vale, eso va a ser... 53... 3... 3... 3... 3... A ver... Ah, no, 53... 3... 3... 3... 2... 2... 53... 3... 2... Vale. Hola Lorena, bienvenida. Vale, vamos a ver. 53... 3... 2... Probar. Soy yo, es mi caso. O sea que... Vale. Eh... Arreglar, supongo que está estropeada, supongo que la llave será para afinarla o algo. La manija para... Para afinarla, sí señor. Para afinarla, sí señor. Y ahora a tocar. Guitarra distorsionada. Vale, habrá que afinarla. Pero tiene cara como drogada o algo. Ah, mira, el tiro en la cabeza. Que le ha pegado el otro, que le habrá rozado toda la... Ahí están las minas, después del tiro. Bueno, no ha caído del todo, no está mal. O tiene que tener no sé cuántas costillas rotas. Hostia, sí que es profundo, eh. Ah... 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 A ver, no tiene cabida con que la tía esté viva, o sea, después de la semejante hostia. ¿Gabe? ¿Estás muerto? ¿Y qué? Hay mucha gente muerta. Alex, la mayoría. ¿Dónde estamos? En un hospital, creo yo. Doctor Méndez a la UCI. Doctor Méndez a la UCI. Sí, en un hospital, sin duda. Gabe. Mira, esto es lo que sé. Tú tienes 10 años y yo 14. Mamá está enferma y papá también. Pero lo que él tiene es distinto. A tu papel. Gabe, ¿por qué me pegas? No he hecho nada. Para, vosotros dos. Papá. Estáos bien. Ya te digo. Alex, ve a ver a tu madre. Vale. Y no hay nadie. Estaba justo ahí, esperándome. Ahí está. La pintura que me enseñó que la arte sufrió algo. No podíamos tener una habitación privada. Solo voy a ir aquí, creo que sí. Mandic, te voy a llamar mejor. Más sencillo. Llaves de mamá. Mamá tenía por costumbre jugar con las llaves cuando estaba preocupada. Vale, revistas. Él me dijo que estaba llena de jeringas y me asustó de por vida. A ver. A ver qué nos encontramos. Ah, mira, mi madre. Vale. Parece cáncer o algo de eso. Joder, sí que le están metiendo hasta oxígeno. A ver, las cosas de papá. ¿Cuántas noches pasaría aquí, papá? Durmiendo en una silla incomodísima y bebiendo lo que había en la máquina expendedora. Resulta jale y atajador por llorar a tu padre. Hola, mamá. Mamá, mamá. Qué niña tan valiente. ¿Cómo te has vuelto tan valiente? ¿Ve así? ¿No crees que has pasado algo por alto? O sea, es como si nos estuviera haciendo recordar lo que ha pasado. Dave, ¿por qué no me pegas? No he hecho nada. Para. Vosotros dos. Cortaos bien. Alex. Voy a ver a tu madre. Ok. Ok. A ver, no he usado el poder con la madre. Antes de hablar con ella. O sea, igual... Tiene que ver con eso. Espera. ¿Te he pasado algo por alto? Gabe y yo veíamos dibujos animados aquí después del colegio. A ver, el cuadro... Vale. La cama vacía. Las llaves de mamá, que le gustaba juguetear con ellas cuando estaba nerviosa. El agua aquí no estaba antes, creo. Vale. Se las aprendí de memoria, lo de las jeringuillas. Vale. Ya he visto algo yo aquí. ¿Esto qué pasa con ella? Gabe, Alex, escuchad bien lo que os voy a decir. Hoy hemos recibido malas noticias. Y voy a pasar una temporada en el hospital. ¿Qué, mamá? ¿Estás bien? Calma, todo irá bien. ¿Entendido? Las cosas serán distintas durante un tiempo. Pero me pondré bien. Vale, ventilador. Siempre hacía mucho calor. Ella está al otro lado, vale, abrimos. En teoría, ahora sí que no me ha dejado nada. Es raro imaginarse a papá llorando. No me ha dejado nada, ¿no? Lo único que me había dejado era el tema de las llaves. ¿Qué pasó por alto? ¿De qué hablamos? Hola, mamá. ¿Mamá, mamá, mamá? Alex. Agua, dale agua. Vale, por lo menos ha cambiado ya la cosa. Vale, coger. Eh, darle el agua, ¿no? Gracias. Gracias. Tú casi nunca llorabas. Incluso siendo muy pequeña. ¿Lo sabías? Es lo que me ha resultado más difícil. ¿Cómo puede una cuidar de alguien que ya es tan fuerte? Él es tan fuerte. Shhh. No llores, valiente. Quiero que me prometas una cosa. Tu hermano. Tu padre. Te van a necesitar. Tienes que ser fuerte. ¿Lo serás, Alex? Que niña tan valiente. ¿Cómo te has vuelto tan valiente? Hola, Rodrik. Bienvenido. Ya, pero tampoco le vas a encargar todo a la persona que sabes que no va a ser capaz de hacerse cargo de las otras dos. Aunque sea el adulto. ¿Sabes? No es justo, pero igual sí es lo más eficaz. Ya, pero si el adulto no va a ser capaz de hacerse cargo ni de él ni de sus críos. Bienvenido a CTA. Ya estás. Ya, bueno. Pero ahí entramos en otro detalle, Raven. Eso es otro debate. ¿Que el padre sea una mierda? Pues sí, posiblemente, pero... Yo lo que le diría a la cría es... Tu padre y tu hermano son dos paquetes. Cuando cumplas 18 años... O sea, huye por la puerta. ¿Esa fue la última vez que hablaste con ella? ¿Con mamá? Creo que sí. Creo que sí. ¿La echas de menos? Gabe. ¿Qué está pasando? Tienes 11 años. Yo casi 15. Papá y yo somos como bombas de relojería. Y tú vas corriendo de un lado a otro para desactivarnos. Te vas a llevar un palo brutal. Haz tu papel. Eh, espérate. Que esta no esté muerta. Y esto sea lo del sueño de Hesines o algo de eso. No sé, yo la verdad es que ahora estoy bastante confundido. A ver... Yo lo que quiero es que la tía esté inconsciente... En lo de la mina. Y que esto está pasando mientras está cao. Porque te vienen todos los recuerdos a la memoria. Es lo único que se me ocurre. No hay tiempo para que lo pasen. No hay tiempo para que lo pasen. No hay tiempo para que lo pasen. O sea, con los cascos no oye lo que gritan. O lo que dicen. No te los quites. No hay tiempo para que lo pasen. Alex? Alex? Hey! No pasa nada, soy yo. Pero ya sabes que aquello no acabo así, ¿verdad? A saber cómo acabaría. Fue mi trabajo mantener la paz. Debería mantener la karma. Pero no había manera. Me esforcé muchísimo para cumplir la promesa que le hice. Espérate que no acabaré escapándome yo de casa. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo acabo esto? Está bien. Está bien. A la ratita le faltaba una oreja. Cuando la llevamos a Haven. A ver cómo la perdí, a ver si la perdí aquí. ropa limpia. Al menos conseguí conservarte, Susu. ¿Qué? ¿Qué? El cenicero de papá. El cenicero de papá no era lo que más me gustaba en este mundo. No. El señor me encargaba de ordenarla según lo cerca que estuvieran de mandarnos a un cobrador. Gracias. Gracias por intentarlo, gato de la suerte. Estaba lleno de tarjetas. Mamá guardaba todas las que recibíamos. Lata de galletas. Basturero de mamá. Creo que nunca probé esas galletas. No puedo creer que serían tan felices. No puedo creer que serían tan felices. Quería disfrutarme de mujer, hombre lobo, para Halloween. Pero no nos llegó el dinero. Gabe le robaba cerveza para hablar constantemente. Era lo único por lo que no discutían. Dos tazas de agua por una de arroz. Ponerlo 30 minutos. Hacer los deberes de historia a servir. Casi vacía, como siempre. Vale, esto ya es interesante. Aquí hay algo... Tarjeta de visita. Recuerdo desbloqueado. Hola Gabe, soy Leslie Halloran. Del Servicio de Protección de Menores de Oregón. Alguien nos ha llamado diciendo que aquí podrían haber... Habido una pelea anoche. ¿Está tu padre en casa? Oh, Dios mío. ¿Sabes qué? Solo estábamos ensayando. Participo en una obra de teatro en el instituto. Y mi padre me está... ...ayudando a prenderme el papel. Debe ser... Caramba con la obra. Pero si necesitas algo... Aquí tienes mi número, ¿vale? O sea que seguramente por culpa de algún vecino yo acabaría en centro de acogida. Y el otro, como era mayor de edad, pues se fue a vivir su vida. Gabe era muy fan de Son of Blade cuando era un cómic independiente. Para mí tenía demasiada sangre. Tablaturas de Killer Mistres. Tablaturas de Killer Mistres. Academia de Jorge Mendes. Guitaristas Cañeros. Nivel intermedio. Vale. ¿A dónde crees que vas? ¿Se lo vas a decir o tengo que hacerlo yo? Baja la voz. Vale. Lo haré yo. Alex. Papá ha vuelto a quedarse sin trabajo. Volvemos a estar sin Blanca. Y no me hables en ese tono. ¿Te crees muy listo? Pero no lo sabes todo. ¿Qué te crees? ¿Que me he ido por gusto? No pasa nada. Ya nos las arreglaremos. No lo sé, papá. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Tenemos que comer. Podemos vender algunos discos. O... ¿Y mi guitarra? ¿Podemos venderla? Alex. ¿Qué tiene que pasar para que dejes de estar de su parte? Si tu madre te viera... No me hables de mamá. Gabe. Estoy harto de que la pongas como excusa para ser un inútil de mierda. No me toques, joder. Inútil de mierda. Joder, Alex. Estoy bien. Estoy bien. Fue un accidente. Alex. Stop. No... No... No pasa nada, papá. No me duele. De verdad. No me duele. No me duele. No puedo más. ¿Papá? No puedo más. ¿Papá? Vendrá alguien. Esa mujer del servicio de protección o quien sea. Esa mujer del servicio de protección o quien sea. Sí, señor. Esto es lo que hace un verdadero padre, señores. Los que estéis viendo el directo, esto es un padre en toda regla. ¿Papá? No me duele. No me duele. No me duele. No me duele. ¡Papá! ¡Papá! El medallón de la madre. Se dé bienvenido de vuelta. Hijo de la gran puta. Y claro, ahora vendrá el otro. Y claro, al hermano no le dejarían quedarse con la tutela de esta. Si son los dos menores no puede quedarse con... Yo creo que decían que tenía ella 11 y él 15 cuando pasó eso. Y creo que en Estados Unidos para ciertas cosas tienes que tener 16 años. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué orfanato es este? ¿El de Grand Park? Me esperaba algo más acogedor. No puedo hacerlo. Es que no puedo. Allá están en un orfanato. No puedo. No. No. Tienes que ser honesto sobre lo que ves. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Y ahora estoy terminada. Casi. Pero no todavía. Tú tienes 12 años. Tú tienes 12 años. Yo 16. Ruego un coche y me meten en un correccional. Después cumples 13 y 14 y 15. Orfanatos, hogares de acogida, cuartos mosos en casas de familia de acogida. A los 17 ya has visto de todo. En un momento dado empiezas a sentir cosas. Hola, Mason. Tus sentimientos no te pertenecen. No tienes nada. Ni a nadie. Estás sola. No quiero. Alex. A tu papel. No entiendo a cuenta de que viene todo esto. Esa. A mi parte. Cartas de papá. No me jodas que el hijo de puta este todavía me escribe. A ella, a él, vale. ¿Por qué? Lo echabas de menos. Así, hijo de puta, la verdad es que no. Entonces, estúpido. ¿Cómo lo llevas, Sue? No puedo creer en cuánto tiempo has tenido esa cosa. Esa cosa... fue mi único amigo después de que te quedaste. Dios. Me ponen tantos médicos. Aripipirazol, 15mg una vez al día. Litio de liberación prolongada, 900mg dos veces al día. Metilfenidato, 40mg dos veces al día. Desayuno y comida. Misperidona, 3mg una vez al día. No tengo ni idea de qué cojones es todo eso que han dicho. Pero son cuatro medicaciones distintas. La suficiente para tenerte drogado, creo yo. La suficiente para tenerte drogado, creo yo. Un poco. Ninguno de ellos me ha fijado. En su defensa, la empatía mutante no es exactamente en el DSM. Hostia. Aquí suele haber siempre cosas... para investigar, como esa que acabo de ver ahí. ¿Esto qué coño es? No lo entiendo. ¿Por qué no me puedo quedar la guitarra? Ya te lo he explicado, Alex. La guitarra se queda en la sala de juego. Puedes tocarla en tu tiempo libre. Una mierda. En la sala de juegos no me hace falta. La necesito cuando estoy encerrada en el puto dormitorio. Alex, ya basta. Podemos castigarte sin guitarra si es lo que prefieres. No puedes hacer eso. Vale, vamos al baúl. Vale, vamos al baúl. Vale, vale. Aquí pone que es susceptible ¿Qué significa eso? Todos los fracasos de los padres que ha tenido Me pregunto por qué nunca ha encontrado un hogar Seguro que es buena chica Pero no para nosotros Es muy mayor, ¿verdad? Es la chica que se ha metido en todas esas peleas, ¿no? Quiero ayudar, de verdad, pero... Es que ya luego... Extraño Irracional Malo En ella No sé si al final tiene que estallar Lo siento Lo siento ¿Por qué? Tienes que verlo ¿Ver el qué? ¿Que nadie me eligió? Nadie te eligió Nadie te eligió Nadie te eligió Nadie te quiso Mamá murió Papá se fue Yo te dejé No pudiste Mantenernos unidos Yo debía mantenernos unidos Tenías 11 años Tenías 11 años No eras más que una niña Alex Supéralo La gente se marcha La vida es dura A veces bebe mierda por todos lados Haz que sea mejor Enfádate con papá Echa de menos a mamá Enfádate conmigo Ya puestos Pero no te rindas Nadie tiene derecho a decirte lo que vales Y nadie tiene derecho a revertirte tu vida Lucha No sé si Tienes un don Algo que ni siquiera tú comprendes Puedes cambiar el mundo Haz que sea mejor Levántate ¿Qué? Levántate y lucha El juego va bien No da tirones Ni nada similar Vale, perfecto No, por curiosidad Que como no estoy mirando la segunda pantalla No lo sabía La cerilla que le dio el hermano Don't give up No te rindas Que ponía La cerilla que le dio el hermano No te rindas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jed! ¡Jed! ¡Vuelve aquí! ¡Jed! ¡Hijo de la gran puta! ¡Jed! ¡Para ya hombre! ¡Jed! ¡No me jodas! ¡Jed! ¡Vuelve! ¡Jed! ¡Vuelve! ¡Se acabó Chen! ¡No va a volver! ¡No va a volver! ¡Vuelve! O sea que el Jed mató al padre Pero la casualidad como han acabado todos ahí no se sabe Ahora el otro cuando vea esta va a flipar ¡Suscríbete! 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 Era una porca laurenaria ayer el dueño del bar por lo bien que lo hizo entre comillas Dejado por reunión del ayuntamiento Pero de distancia aquí he comprendido que hace que Haven sea tan especial Una floristería que pasa de generación en generación El dueño de un bar que saluda por su nombre a todos los clientes Graf Costa, bienvenido Una floristería Un festival de primavera que se celebra desde hace un siglo Historia, lealtad, orgullo Esos valores que caracterizan a Haven son los mismos por los que se dice Typhoon Y por eso nuestra cooperación ha funcionado tan bien Es un honor para mí renovar el compromiso de Typhoon con Haven Creemos en esta comunidad Y estamos muy relacionados con su futuro Gracias Diane Tengo muchas ganas de hacerlo oficial Y creo que hablan en nombre de todos Es hora de votar Y después A comer Pereza, hijoputa Alex Alex Oh Dios Estoy bien No estás bien Tiene que ver un médico ¿Qué te ha pasado? He descubierto algo que debéis saber Lo siento ¿Qué? Alex Alex ¿Estás herida? ¿Necesitas ayuda? Podemos llamar Typhoon nos está mintiendo a todos Y Jeff Lucan también Alex ¿De qué va esto? Que te den por culo ¿Qué cojones ha pasado? Anoche estuve en la mina Vi lo que Typhoon ha estado escondiendo durante 12 años Jeff Lucan no es un héroe Toda su historia es mentira Jeff provocó el accidente y abandonó a 7 de sus hombres Dejó que se ahogaron para salvarse a él Ahí abajo En la tierra Había fotos de Gabe sin días Porque uno de esos mineros Era mi padre Typhoon no quería que esto saliera a la luz Pues influía en la votación En caso de que se despegue el voto Lo único que les importa es ganar más dinero Harán lo que sea con tal de que la ampliación salga adelante Por eso decidieron en dejar las pruebas Nada podría impedir esa voladura Ni siquiera el hecho de que hubiera cuatro personas en las montañas Por eso murió Gabe Jeff siempre lo ha sabido Encubrió lo que ocurrió en el pasado y lo de Gabe Y cuando lo descubrí Como veis Intentó matarme a mí también ¿Por qué nadie dice nada? Porque no queremos avergonzarte Alex Una pregunta no iba por ti En vista de lo que has dicho No me puedo quedar callada Esas acusaciones son bueno Son descabelladas Intentar acceder a la mina ha sido algo muy peligroso Obviamente Y también ilegal Pero todos comprendemos tu situación y lo mucho que has sufrido Tu hermano era tu única familia, ¿verdad? Rómpele la cara de una hostia No me puedo ni imaginar lo mucho que ha sido una explicación para su muerte Algo que te haga confort y que... Haga que tu vida sea menos injusta Sabes que hay pruebas de que incluisteis algo Mandasteis a Pike para arrestarme para ocultarlas Pike te arrestó por robar algo de mi bolso Tal vez estabas buscando pruebas Y las encontré Por eso Jeff y tú me amenazasteis para que no lo contase Papá ¿Sabes algo de esto? ¿De lo que dice Alex? No No, para nada He procurado estar asurado desde que murió Gabe Pensaba, yo que sé Esperaba ser como un padre para ella Supongo que a veces Cuando lo estamos pasando mal Acabamos atacando a las personas que intentan ayudarnos Has intentado matarme ¿Cómo tienes la cara dura de decir eso? Alex Eres un monstruo Sé que os cuesta aceptarlo porque confiáis en él Yo también confiaba Pero lo que os digo es verdad Yo te creo Al cien por cien Venga, ¿alguien más de mi parte? ¿Me gustaría decir algo? Conozco a Jess desde hace muchísimo tiempo Este se va a poner de su lado Y a la señorita Chen ¿Alex? Me he dado cuenta de que no te conozco tan bien como creían Debemos otorgarle el beneficio de la duda En vista de esas heridas y la confusión resultante No obstante Alexander, bienvenido Me duele verte acusando a mi amigo de algo tan sumamente grave En veros incómodos Ducky, ya basta Que no te ofenda eso que dice cielo Aquí nadie te considera mala persona A veces nuestra mente nos juega malas pasadas No es culpa tuya Esta está de su parte Es duro admitir que necesitas ayuda ¡Hija de puta! Pero al final siempre es lo mejor Nos tienes a todos preocupados Déjanos ayudarte Charlotte No, déjame en paz No quiero saber nada más del tema ¡Hija de la gran puta! ¡Zorra de mierda! ¡Mataron a Gabe! ¡Mataron a Gabe! ¿Qué pretendes? ¿Acabar con Typhon? Eso no nos devolverá a Gabe Solo sé que todo se jode cuando estás tú de por medio ¡Hala, venga! ¡Sí, señor! A ti te pasa algo raro, Alex Y ahora a mí también No te puedo ayudar, lo siento Mira, que os den por culo, pueblo de mierda Tranquila, Alex Yo me ocupo Venga, no me jodas Tengo una memoria USB con grabaciones Sí, ayer ya hablamos del tema Tus superiores han cerrado el caso No perdamos el tiempo con conspiraciones Ya Ya, intentas escaquearte otra vez, ¿eh? Sé de qué vas No me toques las narices, Jason ¿Sabes qué te digo? Ya no te tengo miedo Ni a ti ni a Typhon ¿Qué te digo? Deputé Pike, ¿tienes algún tipo de personalización conmigo? Como si yo lo hago Jason Bueno, ya que tu juicio en esta cuestión es... ...emocionalmente comprometida Deberías probablemente retirarte de ti Oh, ¡cuta la mierda! Si crees que me podías cerrar, Jason Creo que te lo mejor decírlo No, 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 no No me preocupes ¿Tú me crees? ¿Tú me crees? ¿Me crees? ¿Verdad? Esto es un montón de maldito No me crees Ryan Ryan ¿Por qué haces esto? No soy tu tío de aquí Mi padre no es un asesino ¿No te vayas capaz de agarrar con Typhon? ¿Por eso quieres echarle la culpa a otro? Creía que estábamos juntos en esto Por Gabe No, no permitiré que me vuelvas a hacer eso Ryan, no me jodas Aunque sea tu padre, mírala ¿Por qué iba a mentir con algo así? Se ha pasado de la raya Alex casi se muere Que te den raya en estas alturas Anda y que te den por culo Hasta Sé por qué has intentado matarme Engañaste a ti mismo Hiciste creer que era lo mejor para Haven Haven siempre ha sido lo de menos, ¿verdad? Esto era sobre ti Tú solo miras por ti Sé que es más fácil No tener que pensar en los hombres que enteraste Quieres pasar página y hacer como que las personas a las que haces daño no son persona Pero no te lo voy a permitir Mi padre trabajó para ti Se llamaba John En este mundo No le dio más que palos Se las arreglaba como malamente podía Esperaba que algún día las cosas mejoraran Pero tú lo mataste Y después a Gabe Mi hermano mayor Estaba formando una familia aquí A su manera Avanzando paso a paso Estaba muy nervioso e ilusionado Y me trajo aquí para que formara parte de esa familia Pero murió Por tu culpa Y luego estoy yo Durante muchos años solo quería sobrevivir Superar lo que fuera Haven me ha cambiado He empezado a pensar en el futuro Quiero encajar en algún lugar Quiero saber que hay un sitio y un grupo de gente que no se ha ido lo mismo sin mí Aquí empezaba a sentirme así Intentaste asesinarme Estabas dispuesta a acabar con mi vida Con tal de no enfrentarte a la verdad Se te ha olvidado ¿Verdad? ¿Verdad? Lo has topado todo con otra historia Te convences De que eres un buen hombre De que cuidas de todo el mundo Me ofreciste un techo y un trabajo Cuidaste de mí mientras lloraba a mi hermano Que hombre tan bueno y tan generoso Pero eso es mentira Detrás de todo eso ¿Qué tenemos? Hace 11 años Enviaste a un grupo de hombres a morir Y eras incapaz de reconocerlo en voz alta porque eres un cobarde No podías ni imaginártelo Contárselo a tu mujer Eras capaz de bajar a la mina y mirarle a los ojos a la muestra diario Pero no conseguirías reunir el valor para que conoces un error Sé que intentas darle la espalda No lo hagas La verdad duele A veces tanto Que crees que te destrozará por dentro Pero si lo aceptas Al final te servirás liberado y lleno de vida Y por fin sabrás lo fuerte que eres de verdad Sé cuál es la verdad Si os dais cuenta Va cambiando el color de los ojos Te odias a ti mismo Te odias lo que hiciste en el pasado Te odias haberlo mantenido en secreto Y cuanto más niegas ese odio Más empeora Sé quién eres He visto lo peor de ti Pero te he perdonado mis pelotas Por eso te denuncio Por eso te denuncio Seguimos recibiendo noticias sobre el escándalo de la empresa minera Typhoon En un caso acudido a Haven Spring Donde en una reunión principal ha sacado a la luz algo inesperado Jeff Lucan dueño de un bar local y presidente municipal confesó entre lágrimas Haber encubierto las muertes de siempre empleados de Typhoon bajo su género Hace 12 años A fin de ocultarlo y evitar inspecciones recientemente llevaron a cabo una voladora clandestina Que ocasionó la muerte de Dave Chen, vecino de Haven, el mes pasado El señor Lucan está bajo custodia policía A la espera de diligencias Tenemos más detalles sobre esta noticia Incluyendo la dimisión del director general de Typhoon Que Typhoon se ha ido a la mierda en el mercado Sí, el silencio es peor Necesito que me dé el aire Ehh Me siento que me preocupé Los mensajes A ver Dicen, charlotte Tempo al culo Que te dempo al culo, Steph Vale Tengo que subir a la azotea Obviamente si me dan la oportunidad Me voy a pirar con Esther del pueblo Que les den por culo a esta panda cabrona Hola, Steph Antes de nada, tengo que sacarme esto de dentro Vale Lo que hiciste en la reunión municipal Es lo más valiente que he visto en mi vida Yo también quiero ser así de valiente Y voy a empezar con esto Quiero estar contigo Contabu, gracias por el follow Bienvenido al gallinero Y espero que disfrutes del final De este juego Si prefieres quedarte aquí, pues A la mierda Ya también me quedo Has robado el billete de autobús No puedo comprar otro o no Tanto da El caso es que estoy contigo para lo que quieras Vámonos de este puto pueblo A ver si me da la opción A ver Me has dado mucho en qué pensar Bien, esa era la idea Ya sabes dónde encontrarme Buena suerte, Chen Gracias, Steph Vale, ahí tenía que subir a la azotea No sé si me ha subido Sí, me ha subido ella Vale, perfecto O sea, yo ayudando a todo el mundo Durante el juego Para que luego todos se pongan en mi contra Manda huevos A ver, cuéntame Bueno, ¿de qué? ¿Qué hacer con mi futuro? La noche del festival de primavera Steph casi me convence Para que me fuera con ella La música, la carretera La emoción de lo desconocido Claro que eso fue antes De que se liara parda Tú eres el listo que todos lo sabe Cuéntame, anda Sé que deberías hacer Deberías quedarte en Haven ¿Por qué? ¿Tú crees? Claro, por fin tienes un hogar Un trabajo Y a pesar de lo que ocurrió en la votación Gente que se preocupa por ti ¿Por qué ibas a renunciar a eso? Tienes razón Tienes razón Yo no, a ver Tengo trabajo y tengo casa Pero los vecinos me han demostrado Que son todos unos hijos de puta O sea, yo no quiero Estar rodeada de esa gente ¿Eres joven y de pronto Tienes algo de dinero y amigos? ¿Y no te parece que es hora de intentarlo Con el tema de la música? No, deberías marcharte Clarísimamente Oh, Dios Vete a la mierda Ya vale, Gabe Ahora no estoy para mis gilipolleces metafísicas Solo necesito Solo necesito a mi hermano Perdona Perdona Ah, no Ya Es que a ver Cuando estás muerto Es muy fácil el bromear Son cosas que tiene Ventajas de estar muerto De contrario Perdona Dostarle Digga ¿Quieres Estar Ni 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 Gracias. 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 De nada. ¿De verdad crees que transformaré a Haver? Por supuesto. Ya lo has hecho con tu don, con tu música. Solo siendo tú misma. Pero Alex, eso no significa que tengas que quedarte. Puedes hacer eso mismo donde quiera que vayas. Pero Alex, eso no significa que tengas que quedarte. Puedes hacer eso mismo donde quiera que vayas. ¿De dónde voy a ir? No tengo más hogar que este. Esto no es un hogar, esto es un infierno. Eso es cierto. Pero antes de venir aquí tampoco tenías un hogar. Y mira lo que ha pasado. La verdad es que no hay forma de saber cómo será tu futuro. La aventura es lo único que está garantizado. Bueno, ¿qué decides? ¿Qué piensas? Chicos, nos vamos de Haven con Steph o nos quedamos en un sitio donde nuestros queridos vecinos nos han dado la espalda. Son unos cabrones y me da asco verles. Vale, Raven dice que se largaría de aquí. Mi opinión es la de largarme de aquí. Pero yo soy el que juega. Yo voy a tomar la decisión que me deis, chicos. Si alguien más quiere pronunciarse en el chat, que lo haga ahora. Y lo que salga de mayoría se respetará. Pues... Vale. Vale. Me enciendo un cigarro por si hay alguien más. Si alguien más quiere pronunciarse. Aunque creo que la opción está clara. Pues bueno, chicos. Nos vamos a ir. Ven por culo a este pueblo de mierda. Que pueblos como este hay tropo cientos mil en Estados Unidos. Así que... A ella vamos. I know what I want. Pero que quiero. A ver, está muerto, es lógico. Oh, pobre Ryan. Se queda solito con sus pajaritos. Que se jodan todos. Pero se supone que yo me voy con Steph, ¿no? Eso es por imbécil. La Steph está ahí con la maleta. O sea que... Vámonos. Mabetona. Que ya te digo. Seguro que a 30 kilómetros hay otro pueblo igual que este. Ahora que... Bueno, eso parece un bar en el que vamos a tocar. Es posible que la música no se oiga por el tema del copyright, ya lo sabéis. A la escaña. Jajaja. Jajaja. No sé cómo puede llevar una foto de la vieja. A la vieja se le puso en contra. Hola a todos. Soy Alex Chen. ¡Nos vemos! Chao. Gracias por ver el video.